Bárbara, yo vino temprano Sabía que me iban a decir eso Yo quería ser la primera Pero siempre hay alguien Pero sabía que me iban a decir Que venía temprano Lo que sucede es que Mande a alguien un mensajito Al grupo de Whatsapp Que entre tanta gente aquí Se me pierden los grupos So yeah, I'm coming early today Because we started like three minutes Before night with the other group So como empezamos tres minutos antes Salimos como dos minutos antes Entonces dije yo voy a aprovechar Y ir más rápido al otro grupo Para no salir Porque siempre si yo vengo dos minutos tarde Nos vamos dos minutos tarde Entonces ahora nos vamos a ir temprano O sea justo a la hora Sí, ahorita es hora Ya llevamos un minuto casi conectados So nice Pero los demás no han entrado aún So vamos a esperar So it's almost done So quiero ver Aquí está el grupo Me voy a conectar acá Porque No me he metido acá So nice Thank you for your cameras My goodness My goodness No han venido todavía Las agarren curva hoy Porque vine temprano So my God How you feel We are almost Done with the course So It's just one day more So it's today And one day Right So it's all over Gone So I hope So I hope you feel Exciting And happy And nice Because you Already complete One extra course Right And be ready And be prepared For the next one Right So Next course It is It is Pre-intermedium Right So I don't know I would like to be with you Be honest But that's something That is not on my hands Right So I'm not able to choose The groups Okay So They just Organize the people And they organize the groups And they say Who will be Right The teacher For every course But anyway With me Or with anyone else So you have to continue And that's The important thing Right here So Let's see Falta todavía We are Fifteen right now Ya creo que ya vienen Los demás So Tomorrow By Real Okay Mañana Mañana Aparte que mañana Nos despedimos Right Mañana pegamos La chillada Del módulo So Be in the class Because it's the last day Right So tomorrow Will be the last day Mañana sí Hay que peinarse ¿Verdad? Todo el módulo Nunca se bañó Nunca se peinó Mentira Pero mañana sí Mañana se baña Mañana se peina Porque mañana Nos vamos a tomar La foto oficial Del grupo Right So Be ready For the class And everything Because We are going to Take a couple Of pictures And then you And then you Will keep it If you want Right Ahí se toman Unas capturas Las mandamos Al grupo Y ahí Para espantar Algo Le van a servir Okay So Be honest Okay That's true That's true Es verdad Se peina mañana Que salga ahí Su mejor ángulo En la imagen Okay So Because It is the last day So Let's see Creo que hoy sí Hasta la gran mayoría We are 18 So I'm going to Pass the attendance And Let's see Cristelia What dates Today Cristelia Is Wednesday Okay Today Is Wednesday There you go Today Is Wednesday Nancy Carolina What's Today Date Today Is Wednesday 25th May 2022 Okay Yeah There you go Perfect It is Right It is Wednesday May The 25th Right 25th No 25 25 No 25 Right 25 Ya Quedo claro Que siempre Que van a ser Fechas La fecha De lo que sea Vamos a usar Los ordinal numbers Right So Nice Nice So Let me Let me Pass The attendance Really quick Eh Donde está la lista Aquí está Grupo De 9 A 10 Okay Okay Deje ver Por acá So Le voy a mencionar También No voy a mencionar Los porcentajes Ya la mayoría Está en el 80 De la asistencia Solo voy a mencionar Los que están obligados Sí o sí A conectarse Mañana Así como que Urgente Right Para llegar A ese 80 So Ana Gabriela Ana Gabriela No Ana Karina Está en el chat Ok So Ana Karina No Bien Veamos Brian Edwin I am here Teacher Ok Thank you Brian So Carlos Alberto I saw you Ok Thank you Carlos Cristelia Ahí está Cristelia I am here Nice Edgardo Antonio Edgardo No lo he visto No está No Eduardo Elias Ahí lo vi Eduardo Thank you Edwin Ernesto Edwin I am here Teacher Nice Emerson I saw you Emerson Present Teacher Nice Fatima Esmeralda Present Teacher Nice Glenda Abigail Present Teacher Nice Isabel Present Teacher Nice Oswaldo Oswaldo Jaime 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 No Jeremia Ezequiel Present Teacher Nice Thank you Jeremia Jessica Chanet Present Teacher Thank you Jessica Jorge Alberto Present Teacher Thank you Jorge Karen Michelle Present Teacher Nice Karen Suleim Present Okay Nice Lisbeth Daniel Present Thank you Lisbeth Marvin Fernando Present Teacher Nice Nancy Carolina Present Teacher Thank you Oscar Alberto Present Teacher Thank you Pablo Josue Pablo Josue Nice Perfect Reina Edit Present Teacher Thank you Reina Then we Have Right Here Ricardo Fabricio I He Okay Perfect So Nice Creo Que Jaime I don't Know if You Are Here Jaime Oswaldo Jaime No He Ingrisado Ana Karina Me Pareció Ana Karina No Okay Ahí Está Bien Edgardo Antonio Edgardo Antonio No So Voy a Mencionar Rápidamente Porque No Hay Mucho Tiempo Las Personas Que Necesitan Si O Si Conectarse Mañana Obviamente Acá El Porcentaje No Está Incluido El Tiempo De Hoy Right So Está Hasta El Día De Ayer Pero Por Lo Menos Tiene Usted Una Idea So Ana Gabriela Está Obligada A Conectarse Al Igual Que Ana Karina Por Favor Conectense Mañana Sin Falta Carlos Alberto Deber Estar Conectado Cristelia También Edgardo Antonio Eduardo Elías Edwin Ernesto Jaime Oswaldo Jeremías Ezequiel Karen Suleyma Karen Suleyma Pablo Josué Ricardo Fabricio Ok So Obviamente Todos Debemos De Estar Conectados Pero Las Personas Que He Mencionado Es A Un Mandatory Como Que A La Fuerza Porque No Han Llegado Al 80% Los Que No Mencioné Ya Tienen 80% O Más Esto No Digo Que No Va A Venir Pero No No O sea No Afecta Ya Porque Ya Llegó A La Meta Ok So De Ahí Pues Usted Sabe Que Tiene que Estar Conectado Right So Let Me Share Right Here The Screen Let's See Yeah You Can See The Screen So We Complete This Part Yesterday Right So Did You Remember This Conversation About Korea And We Start This Part Ok Comenzamos Por Acá Pero Nos Terminamos Right Por Aquí Nos Quedamos Más O Menos So Vamos A Completar Estos Ejercicios The Statements With The Pass Of B Ok So Exercise 8 It Says Melisa Is Talking About Her Family Choose The Correct Forms Then Compare With A Partner So What We Are Going To Do Seleccionar What Or Where What Or Where What Or Where What Is El Correcto Verb B In Pass That You Need In The Sentence And Then We Are Going To Move On To Exercise B Lo Vamos Hacer De Un Solo Ok Vamos Hacer Los Grupos Y Vamos A Completar The Two Exercise Right Here Letter B Complete These Questions With Was Or Where So Hay Diez Preguntitas Aquí Las Vamos A Completar Y Lo Vamos A Hacer En Equipo Déjenme Crear Los Rooms Right Here And I Will Send The Pictures Into The WhatsApp Group So Van A Quedar Solamente Cuatro Grupitos De Seis Participantes Porque Sé Que Hay Algunos Ahí Que Van En Camino Alguien Me Escribió Por Ahí Que No Está Medio Conectado Porque No 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 Ha Llegado So Deje Ver Donde Está La Imagen Ahí Al WhatsApp Group You Have The Picture Right There So From The Exercise 8 And B So Tratemos De Completar Estas Estas Estos Dos Ejercicios Les voy a Mandar Unas Imágenes Del What Alguien Me Estaba Diciendo Mira Que Yo No Sé Cuando Es Where Me Confundo Ahí Ahí Mando Unas Imágenes Donde Está Esa Aclaración Y Los Sujetos Miren What Es Para Un I Un She Un It Y El Where Es Para Un Sujeto You We And Date Ok Ahí Después Vamos A ver Las Imágenes So Jaime Welcome Ya está Aquí Jaime So Nice Let Me Open The The Rooms Right Here So Cuatro Equipos De Seis Ok Are We Clear What We Are Going To Do Está Clara La Indicación Del Ejercicio A Y V Que Es Lo Vamos A Hacer Yep Nice So Let Me Open The Rooms Ok 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 Gracias. 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 So welcome back. Welcome back. I don't know if you all finished, but the group in which I was already finished, I don't know, but the others are the same. So let me share the screen one more time. Okay. So let's review the answers. Okay. Let's see all together. So, uh, Jorge Alberto, please start with the reading exercise eight right here. My family and I were all born in Korea. We weren't born in the U.S.A. U.S. U.S. I was born in the city of Incheon. Okay. And my brother was born there too. My parents weren't born in Incheon. They were born in the capital of Incheon. Okay. Nice. Perfect. Uh, Jorge, it is, it is correct, right? My family and I were. Alguien me decía, mire, pero usted dijo que I was, right? Porque ahí es I were. Okay. So recordemos los sujetos, right? So aquí el sujeto no soy yo. Aquí el sujeto es mi familia y yo, right? So entonces este es un we. O sea, ahí no dice we, pero se sobreentiende mi familia y yo. Okay. Por eso es where. Es como que ahí diga we were all born in Korea, right? So, por eso es my family and I were, right? So we weren't born in the U.S. I was born in the city of Incheon and my brother was born there too. My parents weren't, right? Weren't born in Incheon. They were born in the capital cell. Okay. So that is the correct, uh, birth, right? The correct form. So let's see the letter B. Okay. So let's see this question. So Ricardo Fabricio, number one and two, please. Teacher, no se le oyó, pero creo que la segunda quiere, verdad? Yeah. Number one and two. When were you born? Okay. So number one is the example, right? Were you born in this city? Okay. Were you born in this city? And the number two, when were you born? Okay. When were you born? Fatima, number three, please. Where were your parents born? Perfect. Where were your parents born? Jessica, Jeanette, number four. When was your mother born? Perfect. When was your mother born? Thank you. Jaime, number five. When was your father born? Perfect. When was your father born? Continue. Reina Edith, number six. Where were you and your family in this city last year? Nice. Pablo Josué, number seven. Number seven. Were you at this school last year? Okay, perfect. Were you at this school last year? Nice. Continue, Carlos Alberto. Eight. Who was your first English teacher? Perfect. Who was, right? Who was your first? Who? First. First English teacher. Emerson, continue with the number nine. What nationality was your first English teacher? Nice. And the last one will be for Karen Suleyma. What was he or she like? What was he or she like? Nice. Marvin, what is the meaning of the question number 10? If I say, what was he or she like? What does that question mean? Marvin, what is the meaning? I don't understand. What is the meaning of the question? Okay. No problem. So, Lisbeth Daniela, what about you? Lisbeth Daniela, what is the meaning for the question? Number ten. What is the meaning? No lo voy a entender, teacher. Meaning, 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 meaning. Esa palabra ya la hemos escuchado muchas veces. Meaning. ¿Qué significa? El significado, el meaning, right? El meaning. Veamos. Isabu, what is the meaning of the question number ten? What was he or she like? Isabu? Okay, so what is the question number ten? It says, what was he or she like? So, what is the meaning of that question, Isabu? Was. Okay, Emerson, go ahead. What did you like or did you like to her? No, really, Emerson, I'm sorry. Thank you for your answer, but it's not that one, okay? So, Jorge, go ahead. ¿Cómo era él o ella? There you go, okay? Okay, por eso hago la referencia, porque yo sé que muchos nos vamos mal en esta pregunta. Creo que todas las anteriores se entienden, ¿verdad? Cual que está preguntando, pero esta última quería confirmar que sí estamos en la jugada, okay? So, usted me dice, pero es que mire, ahí está el verbo like. Entonces, eso es degustar. Sí, pero si usted busca el verbo, va a ver que no tiene solo un significado, como la mayoría de palabras pueden tener varios significados dependiendo del contexto. Y usted me va a decir, ay, teacher, y entonces, pues, ¿cómo sé yo que este es de verbo degustar o este de parecer? ¿Cómo está la cosa aquí? Sí, sencillo. Ya le he dicho, usted siempre va a valorar el contexto. Usted tiene que valorar la posición de las palabras en la pregunta o en la oración, sea positiva o negativa. Si usted se fija, acá el like está al final, viene siendo el objeto en la oración, en la pregunta. No está funcionando como sujeto ni como verbo, porque entonces estuviera al inicio, right? So, el sujeto, el sujeto es él o ella, no sabemos qué es, un él o un ella, pero el verbo es el was, right? El verbo to be. Entonces, este like está aquí como un adjetivo, ok? Cuando yo le digo, y esto, bueno, ustedes solo una persona o dos estuvieron conmigo en el módulo uno, pero esto se ve en el módulo dos. Cuando se ve el vestuario, ¿se acuerdan que ya le enseñaron cómo decir camisa, pantalón y no sé qué cosas, right? So, ahí se hace, hay una pregunta, yo la recuerdo que ahí está, que le dice, what is he like or she like, ok? So, ¿cómo es? En este caso es en pasado la pregunta, how, what was, right? ¿Cómo era él o cómo era ella, ok? Cuando yo le pregunté a usted, what was he or she like, usted me va a empezar a describir a un él o a un ella, yo no sé quién es, right? Si fuera un ella, ah, she is a pretty young lady, he is tall, he is handsome, he is hardworking, she is very friendly. So, usted empieza a describir lo físico o la apariencia de la persona. Si yo le pregunto a usted, what is your mom like? Yo no le estoy diciendo que me gusta su mamá, yo le estoy preguntando que cómo es su mamá, ok? So, what is, en presente, estoy hablando ahorita, right, what is your mom like? Como es su mamá, ahora, si yo le quisiera preguntar cómo fue en pasado, so what was, right, your mom like, ok? So, este es, esa sería la pregunta, ok? No se me vayan a confundir cuando en algún momento le digan, hey, what is your best friend like? No le están preguntando qué le gusta a tu mejor amigo, le están preguntando a usted que cómo es su amigo, si chiquito, alto, moreno, prieto, chele, lo que sea. Usted lo puede empezar a describir físicamente y también con algunas características, es alegre, enojado, trabajador, honesto, lo que sea, right? So, ese es el contexto acá de like, ok? So, en este caso, en pasado, right, what was he or she like, ok? No se le olvide, métase todos esos detalles muy importantes en la mente, anote, tome nota para que en un futuro llegue a ver esto usted, ya diga eso, no es que lo que le gusta o lo que no le gusta, es que cómo es apariencia, ok? Yo tengo que describir sus rasgos físicos o sus cualidades, lo que sea, right? Ok, so, ¿estamos ahí? Nice? Ok, perfecto, so we are going to continue with this because we have those questions, ok? Creo que las demás se sobreentienden, ¿verdad? Where are you and your family in this city last year? Sí, creo que no hay ninguna palabra ahí, nationality, nueva, no, estamos bien, ahí usted ya entiende qué quiere decir cada una de estas preguntas. So, let's move on, ok? So, we are going to continue with this conversation, ok? Ok, so, the name of the conversation says, where did you grow up, ok? So, este verbo, grew up, ¿qué significa? ¿Recuerdan qué significa grew up? Creciste, right? So, cuando usted va creciendo, usted está chiquito y va creciendo, usted crece en el pueblo, en el cantón, en la ciudad, donde sea, right? Le está preguntando dónde creciste, ok? So, aquí en la conversación vamos a ver el presente y el pasado de este verbo. Los verbos usted se supone que los está aprendiendo, ¿verdad? Ahí tiene la lista, la lista grande, la lista pequeña, la que usted quiera, pero lo importante es que usted está repasando los verbos, right? Y usted está aprendiéndose los verbos irregulares y tratando de ver cuáles son regulares para aplicar la regla gramatical, ok? So, antes de leer acá la conversación, quería mencionar la imagen que les mandé, la donde están las WH questions. So, ahí les mandé, el cual es el verbo, we have some examples, ok? Like, for example, we have right there an example, it says, when I was young, I admired clever people. So, what is clever, Marvin, clever, what does the word mean? Marvin? The picture, please. Yeah, what is the meaning of the word clever? Clever, clever. Aquí lo acabo de colocar en el chat, igual para todos. So, Pablo, Josué, clever, what is the meaning of that, Pablo? Inteligente, teacher. There you go, ok? Intelligence. So, clever is intelligent, smart, ok? Son palabras sinónimas, ok? El smart, el smartphone, ok? El smart TV, dice usted, ok? Teléfono inteligente, televisor inteligente. So, en este caso, clever es un sinónimo, right? So, clever, ya usted, nivel preintermedio, ya no solo va a decir, oh, I'm an intelligent student, ok? Ok, intelligent es para ya los principiantes, allá los, los beginners, allá en el módulo 1, usted dice intelligent. Ya en el módulo 2, usted puede decir smart, ok? Ya usted dice, ah, es que es inteligente, es smart. Ya allá en el preintermedio, usted diga clever, ok? Es como que va por, ah, como decir, como por categoría, algo así, como usted me entienda, right? El nivel de vocabulario que usted debe de ir manejando, ya usted ya le digo, oh, are you a clever people? Ya usted me dice, oh, yes, I am. I am a clever guy and I am a clever lady. So, ya me agarra la palabra, no me queda, clever, clever, clever. Ah, que le tengo que decir intelligent. Ah, yes, I am intelligent, right? No, ok, ya el, el vocabulario va un poquito más, más de nivel preintermedio, right? So, ah, entonces les mandé esas imágenes, vean ustedes esos ejemplos. Y lo que les quería hacer referencia son las question forms, se acuerdan de las WH questions, right? Ustedes han visto en los módulos anteriores WH questions, aquí hemos visto una, dos, nada más, right? Pero acá, miren, en esta imagen, ahí están los ejemplos, right? Tenemos ahí el who, el where, el when, why, how, what, which, who's, what time, what kind, how many, how much, how long, how often, how far. En how old, creo que de todos esos, tal vez la que no habían visto era how far, what kind, or how long, ok? Pero no, todas creo yo que en su momento las han, las han logrado observar en algún texto, en alguna, en alguna oración. So, esas son las WH questions, ok? Ténganla presente, el how much, el how many, lo vimos allá en el módulo dos, right? Lo contable y lo no contable, ok? Ahí se ocupan esas, ok? So, ahí para que ustedes lo tengan, ok? Eso nada más les quería mencionar. So, let's continue right here with the, with the conversation, ok? The conversation is one more time between Melissa and Chum, right? Los mismos personajes. So, and it says right here. Eh, déjame ver que no miro mucho acá, doy algo cierra. So, it says right here. So, Chum, where did you grow up? Ok, I grew, I grew up, ok? Ahí está, mire. Presente y pasado del verbo, mire. I grew up in Texas. I was born there too. And, when did you come to Los Angeles? In 1990, I went to college here. Oh, what was your major drama? I was an actor for five years after college. That's interesting. So, why did you become a hairstylist? Because I need the money, and I love it. Look, what do you think? Well, mmm, ok, le he dejado el pelo ahí, mero chachajeado, pero bueno. So, ahí está, ok? So, let's see. Do we have new words right here? Alguna palabra que usted la encuentre ahí, como que no la había visto mucho? Major. Major. Ok, major, major, major. Ok, so, major, so, major es la especialidad, la carrera universitaria. El high school es el diploma del bachillerato, right? So, el high school. En este caso, cuando él le dice, what was your major? De qué era tu carrera? Qué especialidad era? Él le contesta, drama. Es decir, que él era un actor, ok? Ahí lo dice, what's an actor, right? Ok, so, el major es la especialidad. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, what is your major about? Ah, I'm a psychologist, I'm a dentist, I'm a lawyer, I'm a, I don't know, cualquier carrera, especialidad, profesión, o sea, tiene una rama, una especialidad. Ok, so, that is a major, ok? What else? Any other work? No? All right here, because I needed the money, right? So, el verbo es need, el presente, el pasado, como es un verbo regular que termina en consonante, antes de una vocal, tiene una vocal y termina en consonante, la regla dice que hay que agregar y di para hacer lo pasado, ok? La regla gramatical de los verbos regulares, marping, el verbo need, ok? Necesitar, porque yo necesitaba el dinero, o sea, que de actor se fue a peluquero, verdad? El prójimo ahí, ¿por qué? Porque necesitaba el dinero, pero también le gusta, I love it, ok? También ama lo que hace, ok? Nice, no more words right here? Bien, hair stylist, ok? Hair, hair, no me vaya a decir Jair, right? Hair stylist, ok? Hair stylist. Let's see, let's see, 1990, 1990, ok? So, let's see, vamos a ver los que no han participado aún. Vamos a ver, quién, quién. So, Eduardo, please be Sean, Eduardo. Dios mío. Bueno, las que tienen cámara, las niñas ya participaron, pero ayúdame una vez más. Nancy Carolina, ok? Nancy Carolina, please be Melissa. So, if it is a question, the intonation sounds like a question, right? So, try to do your best. Ok. So, Sean, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there, too. And when did you come to Los Angeles? In my life, I went to college here. Oh, what was your mayor? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. So, why did you become a hair stylist? Because I need the money, and I know it looks what I'm doing, but that's what I'm doing. Well, okay, perfect, thank you. So, let's see, um, que se me hizo, este, uh, Nancy, Nancy Carolina, so it is interesting or interesting, Nancy? Interesting. Ah, nice, ok, perfect, ya ves que sí sabe, ok? So, interesting, 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 interesting se escribe, ¿verdad? Pero la pronunciación, interesting, interesting, ok? Nice. So, veamos. Marvin, Marvin, le he preguntado a Marvin, a ver qué me ha pasado, qué le he agarrado con el pobre Mario. Yo también estaba preguntando. Solo preguntas y preguntas. No, pero lo vamos a poner a leer, Marvin, no se preocupe. So, va a leer usted y Jessica, Janet, le va a ayudar con un Melissa. So, Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there, too. And when did you come to Los Angeles? I'm 19... 19... 19... 19... I went to college, Tara. Oh, what was your mayor? Drama. I went and asked for five years after college. That's interesting. So, why did you become a hair... Hair slides? Because I need... I need the money and I love its look. What do you think? Well... Okay, nice. Thank you. So, numbers, Marvin. Los números. Ayer mencionamos los números. Hay que practicarlos, right? No es lo mismo que yo diga 90, que diga night, que diga 19, right? So, 9, 19, 90. Nada que ver una cosa y la otra, right? So, 1990. Okay? 1990. So, Los Angeles. Okay? Los Angeles. Okay? So, acuérdense de ángel en inglés. Angel. Okay? Los Angeles. Ahí sí dice Los Ángeles, ¿verdad? Y cualquiera en inglés o en español le va a decir Los Angeles y entienden que es Los Ángeles, right? Pero ahí la entonación un poquito como en inglepa, que es la palabra que está en español, right? Para nosotros, right? So, Los Angeles. Let's see. College. College. Interesting. Lo dijo excelente ahí Jessica. Muy bien. So, hair stylist. Okay? Hair stylist. Hair stylist. And, ah, lo único siempre, como cuando usted está aprendiendo a leer en español, coma, pausa. LA, cabal Ricardo Fabricio, LA, así ya saben que es Los Angeles, right? So, veo un punto, pausa. Okay? Veo una coma, pausa. Veo que es pregunta, suena como pregunta, okay? Okay? Veo una, un exclamation mark. Nosotros en español ni conocemos los signos de exclamación. Casi nunca los usamos, pero en inglés sí. Okay? Y ese exclamation mark tiene que sonar. No es que se pronuncie, sino más bien el tono, ¿verdad? De sorpresa que yo debo de hacer. So, porque acá, por ejemplo, Champs dice, because I need the money, el pasado, right? Because I need the money, punto, mire. And, I love it, punto, look, okay? Porque si usted me lo da como así, I need the money and love it, look. So, allí hay pausas, okay? Para que yo comprenda ese look, es como mira, okay? Mira, le está diciendo, mira lo que he hecho. Por eso es hard style, es el ahora, porque según es bueno, cortando ahí la melena, right? So, what do you think, right? Y ahí está. So, nice. We are going to continue because of the time. Ya no nos va a dar el tiempo para esto último, pero acá, miren las WH questions. Aquí hay varias WH, más las que yo les mandé en esa foto. Ya las conocen prácticamente todo. Lo único que aquí va con did, right? Or was and where. So, it means that they are WH questions, but in past, right? Son preguntas en pasado, okay? So, vamos a ver, léame la primera. Vamos a ver quién. Karen, Michelle, no le hemos preguntado a Karen, Michelle. So, read the first question and the answer, please, Karen. Where did you grow up? I grew, I grew, no. I grew up in Texas. Okay, so let's see the pronunciation, el verbo es, I grew up, okay? Grew up, okay? Where did you grow up? Presente. Grew up, pasado. I grew up in Texas, right? So, ya tenemos claro que cuando hay un auxiliar, como en este caso, el did, el verbo va en la forma presente. Pero acá, en la respuesta, no hay auxiliar. Entonces, el verbo va en pasado, porque me están preguntando, en pasado, ¿dónde creciste tú? No, no, ¿dónde estás creciendo ahorita, sino que, ¿dónde creciste tú cuando eras pequeño, okay? So, Carlos, go ahead. Teacher, teacher, sorry, can you repeat, grew up? Y la segunda es, la respuesta en pasado. Grew up. El pasado es, grew up, okay? Grow up, grew up, presente. Grew up, pasado, okay? Se veía casi igual. Se escucha demasiado igual, pero no es igual. Mira, ya tenemos una G-R-O, and then we have G-R-E, right? So, grew up, grew up. Carlos, I don't know if you have a question. Eso mismo, voy a preguntar, Richard. Thank you. Okay, okay, nice. Let's see, the next one, Emerson, please help us with the question and the answer, please. La segunda, ¿verdad? Go ahead. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. Perfect, okay. So, the same story right here. Los verbos, los verbos. Come, el presente. Came, el pasado, okay? Come, came, come. Están las tres opciones, right? So, when did you come? Okay, presente. To Los Angeles. I came, okay? Okay, I came to Los Angeles in 1990, okay? Okay, los pasados de los verbos. Niños, aprendas los verbos. Saquen esas listas, anden. Miren, creo que hay hasta audios de los verbos para que usted los ande escuchando ahí. Si no tiene tiempo, pues, como para estarlos leyendo, descargue ahí un audio de unos cinco minutos donde ande la persona repitiendo los verbos para que usted escuche la pronunciación y obviamente aprenda, right? El verbo. So, we are going to stop. Igual, mañana terminamos. Vamos a hacer esta última parte. Ya prácticamente vamos nada más a hacer el examen final y vamos a darle acá la lectura a Ricky Martin. So, es lo único que tenemos para mañana, la lectura y completamos estas questions that we have right here with the answers. And that's it. Lo único diferente que vamos a hacer es el final quiz, right? Que ya les había dicho que lo vamos a proyectar y lo vamos a resolver acá entre todos. Pero usted obviamente si ya lo hizo, que bueno, y si no, pues, tiene que hacerlo para que no esté mañana ahí como que a las diez de la noche. Ah, tengo que hacer el examen final porque no lo había hecho, porque la maestra iba a dar la respuesta. No, yo no voy a dar la respuesta. Usted me va a ayudar a contestar y entre todos le vamos a dar la respuesta, ok? Y si no, pues, lo vamos a ir corrigiendo hasta que lo tengamos bueno, ok? Ok, so, we are going to stop for right here. Just let me validate the attendance porque por aquí está Jaime y creo que Jaime no tenía asistencia. Deje de validar, 25. Edgardo Antonio. Edgardo Antonio no está. Jaime Oswaldo. Presentación. Thank you. Ah, ok, so, Edgardo Antonio. Nice. So, full house today, so todos tenemos asistencia. Bien, one more time, please do not miss the class tomorrow. I know it's the last day, I know that we are a little bit tired, but it's the last day, ok? It's the last day, then you will have vacations for a couple of days, so probably a couple of weeks. So, my best advice is double check your notes, right? No diga usted, ay, vacaciones, no me voy a acordar del inglés hasta que llegue allá al preintermedio. Voy a tratar de acordarme de todo lo que han dicho, ok? No, yo tengo entendido que a ustedes ahí en la plataforma les va quedando como el récord, o sea, ya cursó el módulo uno, pero ahí tienes siempre el acceso a esa plataforma del uno, del dos y en este caso del tres, ok? Ok, ¿qué quiere decir eso? De que usted puede repasar, volver a recontestar lo que ya tiene contestado, o sea, usted puede volver a tomar una revisión. ¿Por qué? Eh, usted va para un preintermedio, ok? Sería bien feo llegar allá al preintermedio y me empiecen a hablar del presente perfecto y cuando me hagan una pregunta en, en, con el verbo tubillo no hay como responder. Cuando el verbo tubillo se vio allá en el módulo uno. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque usted va a tener algunos días, a veces son dos, tres semanas de espacio de espera del siguiente módulo. Entonces usted no diga, ay, es que no hay nada que hacer, vacaciones, me, me, me olvido del inglés. No, vuelva a empezar la plataforma, repase lo que ya tiene hecho de la plataforma para que usted llegue preparado al siguiente módulo y usted no va a estar ahí con lagunas mentales, right? Los verbos vayaselos aprendiendo y en las tres formas, ya le dije, no solo se los aprenda en presente y en pasado, sino también el participio, porque aquí le van a venir a hablar del presente perfecto. Y si usted no se puede los verbos, igual, corremos con la misma problema, right? La misma situación que yo no puedo decir que yo comí ayer, porque yo no sé cómo se dice comer en pasado. Entonces, yo no le puedo decir, I ate yesterday, yo como ayer, o sea, no, yo comí, ok? I ate yesterday, ok? Ahí la importancia de saber el verbo en pasado. Yo quiero decir lo que sea en pasado, pero no tengo el verbo, no puedo, no puedo. Entonces, ahí voy ya cometiendo errores gramaticales y cuando usted va a una evaluación o algo, habla con alguien nativo, alguien que conoce gramática, va a decir, bueno, usted me está hablando en presente, en pasado, en futuro. ¿Qué onda? Es una sola ensalada aquí. Mete los verbos a como se los acuerda, en pasado, en presente, en participio. No, o sea, todo lleva una estructura, un orden, el cual usted tiene ahí fórmulas de cómo crear una oración. Entonces, usted tiene que darle cumplimiento a esa parte gramática. So, time is over, ok? Thank you for being the class. I hope to see you tomorrow. Es serio, de verdad. Se peina mañana, porque de verdad vamos a tomar unas fotos ahí de recuerdo. No es broma, ok? Yo siempre así, ya que lo puedo hacer, pero usted, verdad, se peina ahí, debe, echa ahí un subbolado en el pelo para que salga bien bonito, bien bonita en la foto y le quede ahí de recuerdo, ok? So, see you tomorrow, ok? Bye, bye, take care, good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Mañana pegamos la chillada. Good night. ¡Suscríbete!